Si tenemos en cuenta que los últimos tres años no han sido los mejores con respecto a la producción por la inclemencia de las tormentas y en ese contexto obtener un crédito de bajo costo para la realización de estos proyectos es un paso muy importante. Un paso importante que se da por la gestión que hizo Gustavo Ripeloni en dar a conocer inmediatamente el sucedido de los hechos a la provincia el problema que tenía. Y bueno, la provincia con una decisión firme de bajar esta ayuda para la concreción de estos proyectos. ¿Qué alcanzas a cubrir con este monto? Se alcanza a cubrir aproximadamente un 70% de una hectárea. ¿Y de cuánto es tu producción? ¿Cuántas hectáreas tienes? Yo voy a colocar dos hectáreas ahora. ¿Y en total cuánta producción tienes? 15 hectáreas en Durazno y tres en lo que esperas. ¿Hasta el momento no tenés nada cubierto? No, no, no. Es la primera que voy a cubrir ahora. Imagina la posibilidad de talidad futuro de seguir sumando espacio cubierto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que más allá del hecho de otorgar este crédito, se genera una nueva conciencia en el productor al momento de planificar su proyecto con el pensamiento de tecnificar ya las nuevas plantaciones. Más allá de un momento económico que esté pasando, yo creo que en el pensamiento ya comienza a generar. De acuerdo a la experiencia, pues si tenemos en cuenta que en la zona se van a instalar cerca de 10 hectáreas de integran, eso ya es una experiencia local muy importante, ¿no? Que va a servir como ejemplo a los demás productores.